Música Entonces hoy les voy a hablar sobre elecciones económicas para el siglo XXI y si se pueden dar cuenta en la imagen que ven en la pantalla hay varias cosas que probablemente reconocen ¿Quién ya fue a ver a Barbie? Levanten la mano Varios ¿Quién vio algunos de los partidos de Messi en esta primera temporada que está jugando con la MLS? Buenísimo Hoy vamos a hablar de qué manera está relacionado Barbie de qué manera está relacionado Messi y también de una salsa picante que es muy famosa para todos los amantes del ramen o de la comida china que es la salsa siriracha y vamos a ver de qué manera todas estas cosas están relacionadas con economía ¿Están listos? Vamos a comenzar Primero, todos aquí probablemente saben cómo responder esta pregunta Esto no es un examen Vale puntos para ustedes en su clase pero yo no me voy a poner de intensa pero hay alguien acá que pueda responder esta pregunta de manera ABC al grano, breve y concisa ¿Qué es economía? ¿Quién se atreve a dar una definición ABC? al grano, breve y conciso ¿De qué es economía? ¿O qué entienden ustedes por economía? La ciencia que busca asignar recursos limitados a necesidades limitadas Excelente respuesta Yo les ofrezco algo similar a lo que su compañero nos dice En definitiva la economía es una ciencia pero yo digo es una ciencia que busca entender y estudiar el proceso de mercado Entonces ustedes dicen Bueno, pero ¿qué es mercado? Porque generalmente y antes de que yo empezara mis cursos en CHH yo decía El mercado es a donde yo voy a comprar mis frutas o mis verduras un fin de semana o uno va a Momostenango o uno va a Zumpango Por ejemplo, en la clase de ética de la libertad va al mercado de Zumpango y va a ver el proceso de mercado Y eso es mercado, es cierto Pero también probablemente ustedes ya vieron en sus clases de economía o en sus clases de ética de la libertad que el mercado no es necesariamente un espacio físico No es el lugar al que ustedes van un fin de semana con su familia si es que los acompañan a hacer el supermercado No, el mercado en realidad es un proceso y en realidad hace referencia a las relaciones de intercambio que existen entre las personas que producen y las personas que consumen Y esto es muy importante porque nos permite a nosotros entender que la economía no es únicamente una cuestión de micro y macroeconomía para los que están aquí en la Facultad de Ciencias Económicas que es cierto, eso tiene mucho que ver con economía y hacer derivadas y hacer integrales Esto es economía Estoy completamente de acuerdo Pero ¿qué pasa? Con todas las otras personas que no necesariamente somos economistas Bueno, yo ya voy a ser economista, pero que no estudiamos economía como tal y no vemos micro, macro, integrales y derivadas nos cuesta mucho empatar esa visión de economía Entonces cuando nosotros entendemos que la economía es mucho más que sólo las integrales, derivadas, micro y macro nosotros logramos entender que la economía está conectada con el mundo en el que vivimos día a día que yo no puedo hacer ajeno a lo que está pasando en el mundo económico que yo no puedo hacerme la loca cuando dicen la inflación está aumentando porque eso inherentemente va a afectar mi vida de una u otra manera Van al súper y se dan cuenta que ahora sus chucherías favoritas ya no cuestan 5 quetzales, sino cuestan 10 o cuestan 15 A mí, por ejemplo, me fascina comer chucos Me fascinan los chucos Cuando yo estaba en la U, comerme un chucos me costaba 8 quetzales El otro día fui al chuchero y ahora eso ya no cuesta 8 quetzales, sino cuesta 12 Y fíjense ustedes la respuesta que me dio el chuchero cuando yo le dije, mire, pero por qué ahora el chucho ya no me cuesta 8, sino me cuesta 12 Y me dijo, señor, la inflación ¿Qué respuesta tan curiosa? Porque las personas generalmente no se dan cuenta o no son sensibles a los fenómenos económicos Pero lo cierto es que afecta absoluta y completamente todo lo que nosotros hacemos Hay dos factores que nos ayudan a nosotros a entender estas relaciones de intercambio entre los productores y los consumidores Una es el dinero y otra son los precios ¿Cómo definen dinero? ¿Quién se anima a hacer una definición de dinero? ¿Un medio de intercambio comúnmente aceptado? ¿Qué más? ¿Hay alguien más que se anime a dar una definición de dinero? El compañero ahí atrás es súper atrevido Porque si bien es cierto que nosotros podemos definir dinero En realidad es muy difícil decir el dinero es esto Porque el dinero no tiene una definición Sino el dinero cumple funciones ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de dinero Nosotros podemos hablar, por ejemplo, dinero en el contexto de la época antigua Y podemos entender que los egipcios O las comunidades o las sociedades de la media luna fértil Utilizaban, por ejemplo, la cebada como dinero A ellos les pagaban con sacos de cebada La cebada es un producto que se utiliza para algo muy particular Que probablemente a algunos de ustedes les gusta tomar acá ¿Para qué se usa la cebada? Para la cerveza Entonces la cebada era un producto que tiene un valor intrínseco Que se utilizaba también como unidad de cambio En las comunidades mesoamericanas, por ejemplo, en vez de cebada Utilizaban otro producto ¿Qué utilizaban? El cacao Utilizaban el cacao como unidad de cuenta Con la evolución del tiempo El dinero pasó de ser un producto con valor intrínseco Como la cebada, como el cacao Y como diferentes formas que adoptó en diferentes partes del mundo Y pasó a utilizar, por ejemplo, metales preciosos Como la plata o como el oro Y luego, finalmente Caímos en la época de ahora En la que tenemos un billete Con la cara de un señor Y que con ese billete, con ese papel Con la cara de un señor Yo puedo ir a comprarme un shuko O yo puedo ir a comprarme lo que yo quiera O ahora incluso tenemos las tarjetas Yo, por ejemplo, ahora casi no utilizo detectivo Pero tenemos las tarjetas Y eso también es una forma de dinero Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir Una definición específica de dinero Si constantemente está evolucionando? Lo que nosotros realmente podemos hacer Es identificar características Que tiene el dinero a través del tiempo Son estas Una nos sirve como moneda de cambio O sea, resuelve el problema De la doble coincidencia de valores Que estoy seguro que ustedes ya lo vieron en sus cursos O sea, el dinero nos permite a nosotros Por ejemplo, si yo tengo una vaca Intercambiarla por unas manzanas Que era muy difícil Porque ¿cómo hacemos ese intercambio? Ahora con dinero yo puedo definir De mejor forma esto También nos permite a nosotros Utilizarlo como unidad de cuenta Y por último Como depósito de valor Esta característica es muy importante Esta última del depósito de valor Es muy importante Especialmente cuando nosotros Hablamos de dinero sano Una de las características fundamentales Del dinero sano Es que sea una unidad De depósito de valor en el tiempo ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo? En Argentina en el último año Ha habido una inflación De más del 105% Eso en otras palabras significa Que de junio o julio del año pasado Las personas han perdido El 50% de sus ahorros Si yo tenía 20 mil quetzales ahorrados En Argentina En pesos argentinos En 2022 Eso significa que en 2023 Yo ya no tengo 20 mil quetzales Tengo 10 mil quetzales Entonces ¿qué pasa? Cuando el dinero pierde su salud Cuando el dinero pierde Esta característica tan importante Como depósito de valor Deja de ser funcional Porque debilita Una de estas funciones específicas Del dinero Pero hoy no vamos a hablar de dinero Si nos vamos a concentrar En esta segunda cosa ¿Qué son los precios? ¿Qué son los precios? Denme una definición de precios Que ya está por aquí Exacto En los precios Es básicamente La cantidad necesaria Para que yo pueda ir a comprar Un producto, bien o servicio Si yo me quiero ir a hacer un masaje A Casa Santo Domingo Me van a cobrar 100 dólares Si yo quiero comprarme un shuko Me van a cobrar 12 quetzales Si yo quiero comprarme Una bolsita de tortrix Me van a cobrar 5 quetzales Eso es el precio Es básicamente el dinero Que yo tengo que dar A otra persona Para poder consumir El producto que quiero consumir Pero más allá de eso El precio Y como decía La catedrática Con la que yo recibí El curso de ética de libertad A ver si la reconocen Decía El precio Es un chismoso El precio Es un chismoso Del mercado Y yo me quedaba Con cara de ¿Qué significa eso? Que sea un chismoso Del mercado Pues básicamente Que nos da información Sobre cómo están Interactuando La oferta Y la demanda De determinado bien O producto Vamos a ver Esto es la curva De la oferta Y la demanda Y es una de las leyes Más básicas De la economía Antes de que existiera Esta curva De la oferta Y la demanda No existía nada Existía una teoría De cómo interactuaban Esos mercados Que fue desarrollada Por Adam Smith En 1776 En su libro La riqueza de las naciones Que ojo Adam Smith No buscaba entender Por qué los países Eran pobres Ni buscaba entender Por qué existía El subdesarrollo No Adam Smith Quería entender Por qué había países Que lograban Ser mejores que otros Ser más productivos Ser más ricos Tener más productos Bienes y servicios Disponibles Para sus habitantes Por eso Adam Smith Estudia Por qué los países Son ricos No por qué los países Son pobres Adam Smith En ese libro Habla Sobre cómo Las personas Interactúan Como lo estábamos Hablando hace un momento Pero él dice Las personas Interactúan Por una mano invisible ¿Quién sabe ese concepto? ¿Te lo sabes Lo que le voy a decir? No Pero lo sabes Muy bien Allá si ustedes Quieren ir a la escuela De negocios Está la mano invisible De Adam Smith ¿La habían visto? ¿Verdad? Bueno Si a mí Adam Smith Viene hoy En el siglo XXI Y me dice Mira es que Las fuerzas del mercado Interactúan Por la fuerza De la mano invisible Yo me le quedo viendo Con cara de signo De interrogación Y digo Este señor Está loco ¿Sí o no? Yo diría Este señor Está loco ¿Por qué no me da Una explicación real? Bueno Pues básicamente Porque Adam Smith Era un pionero Nadie nunca Se había hecho Las preguntas Que se hizo Adam Smith O quizás Sí se las habían hecho Pero nadie Las había expuesto Y dejado plasmadas De la manera En la que lo hizo Adam Smith Por eso Adam Smith Hoy Con sus críticas Y con sus ovaciones Es el padre De la economía Porque fue el primero En sentar Unas bases Que nunca Nadie había sentado Pero Adam Smith Su trabajo Inspiró Muchas otras Corrientes De la economía David Ricardo Que por ejemplo David Ricardo Inspira parte De la teoría Marxista Del valor Trabajo Por si ustedes No lo sabían Pero también Inspira El estudio De una persona Que se llama Alfred Marshall Que 100 años Después De que Adam Smith Dijera Las fuerzas Del mercado Interactúan Por Por obra De una mano Invisible Dijo Alfred Marshall Esto Esto tiene que Quedar claro De una manera Tiene que Estar explicado De una manera Más clara Y en 1890 Fíjense Casi un siglo Después de que Adam Smith Escribiera su libro De la riqueza De las naciones Alfred Marshall Desarrolló la teoría De la oferta Y la demanda Y él fue el que Inventó Esta gráfica Que se llama El gráfico de Marshall O se llama también La gráfica de tijeras Esta gráfica Lo que nos permite A nosotros Entender Es la manera En la que Efectivamente Están operando Esas fuerzas Del mercado Esa mano Invisible En realidad Se trata De la interacción Entre la oferta Y la demanda De un producto Y es Esa interacción Entre la curva De la demanda Y la curva De la oferta En la que nosotros Podemos ver Que está El precio Del equilibrio El precio De equilibrio También nosotros Lo llamamos El precio De mercado O el precio Digamos Que realmente Es lo que nosotros Tenemos que pagar Por un producto ¿Por qué? Porque en esta curva De oferta y demanda También está Por ejemplo Los costos De un productor Para traernos Ese producto En esa curva De la oferta Y la demanda También están visibles Las preferencias De un consumidor A la hora De comprar Un producto O un servicio Entonces esta curva Es básicamente Un resumen De todas esas fuerzas Del mercado Entonces hoy vamos A ver Algunos ejemplos El primero es El efecto Messi Levante la mano A quien Quien le va al Barça Levante la mano Quien le va al Real Va Yo le voy al Real Y les debo confesar Que yo antes Odiaba a Messi Yo no podía ver a Messi Y la razón Era bien simple Me caía mal Que le metiera goles Al Real Messi se fue a jugar Al Paris Saint Germain Y luego estaba Un poco de especulación Sobre si Messi Se iba a ir o no De regreso al Barcelona Finalmente El Messi ¿Verdad? Messi se fue Al Inter de Miami Y Hay muchas personas Que dijeron Que buenísimo Que Messi se va Al Inter de Miami Pero muchos otros Estuvieron desacuerdo Y dijeron Que loco Messi Ese sepultó Su carrera Futbolística ahí Pero Messi Estuvo impulsado Por una serie De factores Entre ellos Por ejemplo El contrato De entre 40 Y 60 millones De dólares Que le van a pagar Por jugar En la MLS Las regalías Que Apple Le dio A Messi Para poder Transmitir los partidos Porque si ustedes Recuerdan bien Messi compró Perdón Apple TV Compró hace un año Más o menos Los derechos exclusivos De transmisión De los partidos De la MLS En el primer fin de semana Que Messi jugó En el Inter de Miami ¿Alguien sabe cuántas personas Se suscribieron a Apple TV? 12.6 millones El primer fin de semana Esto es aproximadamente El 10% De los seguidores De Instagram De Messi Apple TV Hizo un cálculo económico Y dijo A lo mejor A lo mejor Si nosotros Contribuimos Un porcentaje mínimo De las regalías De la transmisión De estos partidos Con Messi A lo mejor Alguna fracción De esos seguidores De Instagram Va a venir Y va a suscribirse A Apple TV Porque la única forma De ver a Messi jugar Es O Apple TV O Pirata ¿Verdad? Entonces básicamente Las personas No tenían Ninguna otra opción Más que suscribirse A Apple TV Y esas suscripciones Siguen aumentando En la medida En la que Messi Está yendo Además también Le ofrecieron unas regalías Por las t-shirts De Adidas Que está vendiendo Pero hay un efecto Que es muy importante Y es el del precio De las entradas De Messi Punto número uno En los primeros Cinco días Que Messi Anunció Que se iba a ir Al Inter de Miami Y la cuenta De Instagram Del Inter de Miami Aumentó De dos millones De seguidores A ocho punto seis Millones de seguidores ¿Sabían? Que ustedes Me imagino Que ustedes saben Porque son generación Z Y les gustan Las redes sociales Pero los seguidores De Instagram Son los más caros Del mundo Hay un aproximado Que utilizan Las personas Que se encargan De manejar redes sociales Que estiman Que por seguidor Se puede hacer Un cálculo De dos dólares Por seguidor Eso quiere decir Que el Inter de Miami Ganó aproximadamente Dieciséis millones En cinco días Solo porque Messi Se fue a jugar Con ellos Es un aumento Impresionante Pero el factor De lo que yo Les quiero hablar Y que lo podemos Ver bien claro Todo este tema De la oferta Y la demanda Es en el precio De los boletos ¿Quién sabe Cuánto costaba Un boleto De el Inter De Miami Antes de Messi Veinticinco dólares Entre veinticinco Y treinta dólares Es decir Tú podías ir A ver un partido De la MLS Por veinticinco O treinta dólares Como doscientos Cincuenta quetzales El MLS Realmente No es un deporte Muy popular En Estados Unidos Allá le llaman Soccer No fútbol Como le decimos nosotros La gente No le gusta mucho Ver el fútbol No es un deporte Muy popular Pero ahora Como Messi fue Las entradas Ya no cuestan Veinticinco Treinta dólares Como dice su compañero Sino cuestan Entre mil quinientos Mil doscientos dólares A dos mil dólares Eso es un aumento Del más del seiscientos por ciento Solo porque Messi Fue a jugar ¿Qué estamos viendo? En economía Nosotros le llamamos Un shock de demanda ¿Por qué? Hay varios factores Que van a influir En la manera En la que se comporta La curva de la demanda Uno de ellos Se llama Eventos especiales En este caso Hay un shock de demanda Por un evento especial Básicamente La demanda aumenta La cantidad de boletos Disponibles en la economía Se mantiene igual Porque no podemos No podemos imprimir Más asientos del estadio ¿Verdad? O sea Se mantiene igual No podemos modificar De un día para otro Cuántos asientos Hay disponibles en un estadio Así que La cantidad de boletos Se mantiene igual Y por eso El precio aumenta Esto lo podemos ver así En la curva De la oferta y la demanda Básicamente tenemos Tenemos un desplazamiento De la curva de la demanda En donde podemos ver Que el punto rosado Es ahora el nuevo precio De equilibrio Hay un aumento En el precio de equilibrio ¿Qué pasaría? Por ejemplo Si viene el gobierno De los Estados Unidos Y dicen Mucha Del Inter de Miami No pueden cobrar Es injusto Que estén cobrando Dos mil dólares No pueden cobrar Dos mil dólares Vamos a poner Un precio tope De mil dólares Por las entradas Que ya es bastante ¿Qué pasaría ahí? Se crea un mercado negro Pero ¿qué más? Se van a sobrevender Los boletos También Mercado negro Yo creo que ya hay Yo creo que ya hay gente Comprando Así como para Taylor Swift ¿Quién va a ir a ver A Taylor Swift en México? ¿Alguien de aquí? ¿No? Bueno En México Hay todo un tema Con los boletos En el mercado negro Porque bueno Ustedes saben Pero lo mismo Pasaría aquí Entonces Nosotros vemos Efectivamente Que un evento Que probablemente No a todos Les gusta estudiar economía Pero así a todos Les gusta ver fútbol O por lo menos Disfrutan Ir a comer con sus amigos Cuando hay partido Está ahí la economía Aunque no querramos Ese es el efecto Messi Vamos a pasar al siguiente El efecto Barbie Les vuelvo a preguntar ¿Quién ya vio Barbie? Yo no la he visto La verdad es mentira Yo no he visto Solo vi Oppenheimer Que está muy buena Pero cuando ustedes Fueron a ver La película de Barbie Este fin de semana ¿De qué se dieron cuenta? Además de que Todo el mundo Está vestido de rosado Estaba más lleno ¿Qué más? No Los que fueron a ver a Barbie Probablemente lo saben mejor Yo no la he visto Como les digo Yo no he visto la película Pero Estas dos películas Oppenheimer y Barbie Tienen una particularidad Muy importante El productor De Oppenheimer Se llama Christopher Nolan Y él es una persona Muy especial A él no le gusta Utilizar CGI En sus películas Él dice que eso No es verdadero cine Entonces a él le gusta Recrear Todas las escenas Que él hace O sea Si ustedes fueron a ver Oppenheimer Y vieron la explosión De la bomba atómica Eso recrearon ellos Una explosión De una bomba En el desierto Para hacer esa escena Ellos no utilizaron CGI Pero la productora De Barbie También es como Christopher Nolan Y a ella tampoco Le gusta usar CGI Entonces todas las escenas Que ustedes ven En Barbie Todas Absolutamente todas Sufrieron un proceso Creativo En el que personas Literalmente pintaron Los sillones Las paredes Los tubos Todo Para hacer El set de Barbie Incluso hay una escena Que es muy popular En la que van ellos Como en el desierto Y se ve un cielo Rosadito Eso también Fue pintado A mano Literalmente Porque a ella No le gusta Utilizar CGI Entonces pasó un efecto Que más allá Del efecto de marketing Que nosotros podemos ver En la película Hay un efecto Que paradójicamente A la vez que todo el mundo Estaba utilizando rosado El mundo se quedó Sin pintura Rosada ¿Cómo podemos entender Este fenómeno? Por un lado Nos tenemos que regresar Hasta 2016 ¿Quién se recuerda De Donald Trump? Era un personaje Un poco disruptivo En las relaciones Internacionales Y para los amantes De las relaciones Internacionales A lo mejor Esto les va a sonar Un poquito Pero recuerdan Que Donald Trump Decidió iniciar Una guerra comercial Con China ¿Sí? Veo unas caras así ¿Sí? Sí Donald Trump Básicamente dijo Ante la Organización Mundial Del Comercio Dijo China está haciendo trampa China está haciendo trampa Y no podemos seguir Haciendo nuestros negocios Con China Porque ellos son un país Que está a punto De convertirse En uno de los países Más ricos del mundo Y están cobrando Y están haciendo negocios Como si ellos fueran Un país subdesarrollado Los que son De comercio internacional De Lepri A lo mejor Van a entender este tema Un poquito mejor Porque en la Organización Mundial Del Comercio Existen diferentes Segmentos En los cuales Los países están Y van a tener Diferente tipo De restricciones O beneficios De acuerdo Si están clasificados Como un país desarrollado O si son clasificados Como un país subdesarrollado Entonces Donald Trump dijo Mucha China Nos está haciendo la vuelta Dejemos de hacer negocios Dejemos de hacer negocios Con ellos Y así fue como Muchas empresas Que estaban antes Basadas en China Cerraron sus operaciones En China Y se fueron a hacer Negocios A Estados Unidos Pero obviamente Esto tiene un efecto La mano de obra En China Y la mano de obra En Estados Unidos No va a ser la misma Los costos de transporte Y demás No va a ser lo mismo Entonces ¿Qué pasó? Hay una empresa Como en Hollywood Hay diferentes restricciones Para poder vender A Hollywood Y vender a los estudios Hay una empresa Que se llama Rosco Que es la empresa Que generalmente Le vende pintura A todas las películas A todas las series Para poder Pues hacer sus sets Esta empresa de Rosco Tenía antes Sus operaciones en China Y cuando pasó Todo este Conflicto geopolítico Comercial Con Donald Trump Decidieron sacar Su empresa de China Y la pasaron A Estados Unidos ¿Qué pasó? Obviamente Si antes ellos Podían producir 100 galones de pintura Ahora en Estados Unidos Ya no podían producir Los 100 galones de pintura Sino podían producir Únicamente 50 Por decir un ejemplo Abonado a eso En 2020 La pandemia Eso obviamente Dificultó Y complicó Mucho El mundo comercial Porque destruyó O Provocó Ciertas disrupciones En las cadenas De suministro Entonces Digamos que a lo mejor Si tienen los productos Para hacer las pinturas Pero tienen Uno de los productos Tiene dificultades Para ser llevado O ingresado A Estados Unidos Entonces todo esto Provocó Un shock de oferta Redujo de manera significativa La cantidad disponible De pintura Que tenía la empresa Rosco Para venderle A los diferentes sets De Hollywood Pero además de eso Nuevamente se repite El shock de demanda Que nosotros habíamos visto Con Messi Que es un evento especial O sea Nunca nadie había Se había imaginado Que podían tener Tanta demanda De pintura rosada Entonces a lo mejor No tenían tanta disponible Pero cuando Barbie Empieza Bueno Los productores de Barbie Empiezan a pedir Más y más Y más galones De pintura rosada Rosco se da cuenta Que ya no se dan abasto Y provoca Esta interacción Tanto de un shock De oferta Como un shock De demanda Provocan Un efecto económico Bien denominado Lo que decía Su compañero al principio Escasez Entonces aquí vemos Nuevamente Cómo interactúan Esta curva De la oferta Y la demanda Y provocan Un efecto económico Muy claro La escasez Y el último efecto Del que hoy Les quiero hablar Es del efecto picante ¿A quién le gusta La salsa de sriracha? Veo varias manos levantadas ¿Saben que esta conferencia La fui a dar a Jalapa también? Y ahí me decían No, nosotros no conocemos La salsa de sriracha Entonces yo les dije Bueno, imaginemos Que es como la salsa pica más Algo parecido Bueno A mí la verdad La salsa de sriracha No me gusta mucho Les debo confesar Siento que no tiene sabor Pero Cada quien es libre Es coger sus propios picantes Pero me gusta mucho Comer con picante Esta salsa Que ustedes ven acá Esta salsa de sriracha Es una salsa Que la produce Una empresa tailandesa Que se llama Hui Fong Foods Inc Hui Fong Foods Inc Fue creada En el año 1976 Por un tailandés Que quería replicar La receta de picante Que hacía su abuelita Y venderla Masivamente Así nació Esta salsa sriracha Esta salsa sriracha A pesar de ser Una salsa asiática Tailandesa Uno de sus principales mercados Es Estados Unidos La gente en Estados Unidos Se vuelve loca Por la salsa sriracha Les encanta Hay pasillos enteros En Walmart En donde ustedes ven La salsa sriracha La próxima vez Que vayan A los Estados Unidos Dense una vuelta Por el pasillo De los picantes Y van a ver Que hay toda una Columna De salsa sriracha Lo que muy pocas Personas saben Es que Esta salsa Se utiliza Utiliza Picantes O chiles De una región Muy particular Del mundo ¿Cuál es el país En donde más Se come chile? ¿Quién? ¿Dónde? México En México Si tú vas A México Y les decís Esto pica mucho Y te van a decir No, pica poquito Y te das una enchilada ¿Sí o no? Bueno Los chiles Que utiliza Huifong Food Sync Para hacer su salsa sriracha Son de México Y en los últimos años Pasó un efecto Muy importante Pasó Que en México Ha habido sequía Entonces obviamente Estos chiles Necesitan cierta cantidad De agua Para poder tener Una buena producción ¿Y qué pasó? Estos cambios climáticos Esta Esta escasez de agua Esta sequía Provocó Que obviamente México ya no pudiera Producir La misma cantidad De chiles Entonces vinieron Los productores Mexicanos Llamaron A Huifong Food Sync Y le dijeron Mucha Ya no les podemos Mandar la misma cantidad De chiles Van a tener Que ser menos Vino Huifong Food Sync Y dijo Bueno Reducimos la producción De salsa sriracha ¿Qué pasó? Bueno Pues en el momento En el que hay Una reducción En la producción De salsa picante Vemos que surge Lo que decía Alguien por acá Hay escasez Hay mercados negros La salsa Sriracha Que antes Ustedes podían Comprar en Walmart Por cinco dólares Ahora se está vendiendo En eBay Que podríamos interpretarlo Como un mercado negro Por hasta Ochenta y nueve dólares La cara de su compañero Dice Esto es Shoqueante O sea Imagínense que Pagaran por una salsa Pica más Noventa dólares Yo no lo pagaría Y muchos Podremos decir No esta gente Está loca Pero hay alguien Que está dispuesto A pagar ese precio De ochenta y nueve dólares Por una salsa De este tamaño Entonces nuevamente Aquí podemos ver El efecto picante En la gráfica De tijeras O el gráfico De Marshall Hay un desplazamiento En la curva De la oferta Que provoca Un aumento De los precios Hay un nuevo Precio de equilibrio Y obviamente Es una escasez Que está provocando El aumento De estos precios Mi intención Con esta explicación Y con esta charla Es más que todo Hacer visible Que la economía Es parte De nuestro día a día Si nosotros Vamos a comer ramen Y van a probar ramen Probablemente van a ver Una de estas salsas Y se van a recordar Del efecto De la salsa Seriracha Si ustedes ven a Messi Jugar el próximo El próximo partido Que por ejemplo En Chicago Se estima que Messi Va a provocar Un aumento De revenue Bueno Un revenue De entre 7 y 10 millones De dólares Solo porque Messi Va a estar en Chicago Jugando contra El Chicago Fire Algo que nadie Había dicho Bueno Puchica Atragamos a Messi Nadie se le había ocurrido Pero todas estas cosas Que nosotros vemos En el mundo Todos son parte De un proceso Económico Que Ahí si le doy la razón A Adam Smith Es invisible No nos damos cuenta No nos damos cuenta Que somos parte De un proceso económico No nos damos cuenta Que la economía Es parte De nuestro día a día Pero está ahí Entonces mi objetivo De hoy Es proporcionarle A ustedes Ejemplos divertidos Cortos Que ustedes puedan Relacionar E identificarse Con ellos Para que puedan Luego explicarle A sus amigos Cuando vayan a comer ramen Y decirle Mucha Dato curioso Sabías que la salsa Es riracha Utiliza chiles mexicanos Y sabías que Los chiles mexicanos Están escasos Y sabías que esto Provocó una reducción De producción Y que ahora Las personas Están pagando Hasta 89 dólares Por esta salsa Y no me lo estoy inventando Ahí pueden ir a verlo Ustedes Ahí va Y más tarde Hasta 89 dólares La economía Es parte De absolutamente Todo lo que nosotros Hacemos Tiene que ver Con relaciones Internacionales Tiene que ver Con mercados Tiene que ver Con cultura pop Y no nos damos cuenta Pero ahí está Como la mano invisible Que dice Adam Smith Todo esto Que yo les hablé Es parte De un ciclo De conferencias Que nosotros Damos en fin español Si a ustedes les gustan Este tipo de conferencias Nos pueden ayudar Llenando esta pequeña encuesta En donde Nos van a hacer A nosotros entender Que podemos mejorar Si podemos hablar De otros temas Así que Los invito A que hagan Esta encuesta Pero más allá de eso Los invito A que nos sigan En nuestras redes sociales Porque en fin español Nos interesa Llevar estos temas A economía Como les compartía Dimos una serie De conferencias En Jalapa En donde dimos clases A más de 2 mil estudiantes Pero en todo el año pasado Dimos clases A más de 100 mil estudiantes En más de 15 países En América Latina Y nuestro objetivo Es este Proporcionarles herramientas A ustedes A todos los jóvenes De América Latina Para que entiendan Cuál es el propósito De los precios Para que sirven Los precios Como lo podemos definir Para que nos sirva Entender la economía No soy ajeno A la economía La inflación Tiene un efecto En mi bolsillo Todos esos conceptos Nosotros los llevamos A más jóvenes Pero lo ponemos También en nuestras Redes sociales Porque reconocemos Obviamente Que la gente joven Como nosotros Nos gusta ver Las redes sociales Pero también Encontramos un valor Tremendo En la economía En la economía De redes sociales Para llevar Este conocimiento Así que Estos tres temas Que yo les di aquí Lo pueden ver ustedes En videos De menos de 60 segundos Que nosotros colocamos En nuestras redes De pie en español Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!